Música Este domingo a partir de las 18 horas la ciudadanía podrá compartir con cada uno de los talleristas en la Casa del Bicentenario toda una muestra de todo un trabajo que se vino desarrollando a lo largo de todo el año en este proceso de descentralización cultural que se hace efectivo en una serie de talleres que tenemos distribuidos en diferentes barrios de acuerdo a las necesidades que han planteado los distintos vecinos con mucha satisfacción decimos que este proceso de descentralización cultural se hace efectivo en estos talleres barriales que son más de 50 y entre lo que se hace desde un programa que lo denominamos talleres en acción como así también talleres en los CEPAS y también talleres propios de presupuesto participativo vemos la necesidad que tienen los distintos barrios de aprender a hacer desde la creatividad porque son espacios que sirven no solamente tienen la finalidad no solo de vincularnos, de encontrarnos, de contenernos sino también de aprender en la creatividad hacer, hacer y bueno la verdad que con mucho orgullo todos los productos finales que han logrado en estos talleres de distintas edades talleres para niños, talleres para jóvenes talleres para adultos vamos a poder disfrutarlos y en el mejor de los casos también alguno de ellos comprarlos este domingo en Casa del Bicentenario a partir de las 18 horas El clima dice que va a estar bueno así que a llevarse una ciceta a llevarse el mate y a disfrutar de las producciones Sí, así es invitamos a todos que lleven como vos lo decís el mate, la silla para pasar un domingo en familia entre amigos y en ese espacio público tan tan hermoso que es el Complejo Cultural de la Estación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!